Hola, muy buen día. Mi nombre es Rodrigo Sandoval Romero, responsable de Seguros de Vida de Sura México. Agradezco la oportunidad de estar con ustedes en el Maratón del Ahorro Sura. Hoy vengo a platicarles de más de seguros, pero seguramente van a tener muchas dudas. Por eso vamos a contestar vía Twitter, hashtag Maratón del Ahorro. Ahora bien, en esta ocasión quiero iniciar con una simple pregunta. ¿Qué es lo más importante para ti en la vida? Muchos podrán responder que su cónyuge, su pareja, sus hijos, la salud, tener una estabilidad financiera o generar un patrimonio. Cualquiera de esas que sean tus prioridades, lo más importante es contar con un seguro de vida. ¿Por qué? Porque el seguro de vida te va a acompañar en el resto de tus años y tus objetivos financieros para poderlos alcanzar. Ahora bien, te voy a dar 10 sencillas razones del por qué es importante un seguro de vida. Razón número 1. Un seguro de vida te da o te brinda tranquilidad financiera en caso de muerte. ¿Qué pasaría si repentinamente no estuvieras? ¿En qué situación financiera dejarías a tus dependientes o a tu familia o a la persona que más te importa? ¿Por cuánto tiempo ellos podrían sostener los gastos habituales? Un seguro de vida podrá darles un monto financiero para poder mantener por cierto tiempo estos gastos. Gastos como puede ser la comida, el de escuela, el pago de la renta, etc. por determinado tiempo. Razón número 2. Brindar tranquilidad financiera en caso de invalidez. Similar al punto anterior, ¿qué pasaría si repentinamente tuvieras un accidente que derive en invalidez? ¿Dejarías de generar ingresos? Por lo tanto, ¿cómo quedaría nuevamente tu familia? Una invalidez es una muerta económicamente en vida. Por lo tanto, debemos contratar esta cobertura para poderle dar un sustento financiero a las personas que más nos importan. Este sustento nos podrá ayudar tanto a nuestro tratamiento o bien para mantener los gastos usuales de la familia. Adicional, que en muchos productos, al momento de tener una invalidez, exentas el pago de tu seguro para poder mantener la cobertura de enriquecimiento. Razón número 3. Si eres joven, hoy es el momento para contratar un seguro. Los seguros de vida se compran cuando uno es joven y cuando estás en tu plenitud para poder generar ingresos. Cuando tus dependientes son chicos y por lo tanto sería muy difícil para ellos sobrevivir económicamente cuando no está uno. Entonces, cuando tú eres joven y estás empezando a construir tus objetivos financieros, es bien importante poder contratar un seguro, ¿por qué? Para poderles dar tranquilidad financiera a tus seres queridos. Sí es importante contratarlos cuando uno es grande, pero es menos relevante. ¿Por qué? Porque nuestros hijos ya son más grandes, pueden ser adolescentes o incluso ya no dependen de nosotros. Entre más jóvenes y sanos estemos, mejores condiciones y precios vamos a encontrar dentro de los seguros. Razón número 4. Oportunidad para tus hijos. ¿Cuánto vale darle a tus hijos una oportunidad para seguir estudiando o bien alcanzar una educación superior? Hoy al tener dependientes, el seguro es de primera necesidad, ya que en caso de fallecimiento podrá, o invalidez, podrás designar una suma asegurada equivalente al monto del costo de su educación, o por lo menos parte de ella. Razón número 5. Alcanzar tus objetivos financieros. Los seguros son una sencilla, potente y confiable herramienta de ahorro para generar y alcanzar tus objetivos financieros. Estos pueden ser generar un ahorro para la educación de tus hijos, para tu retiro, o bien para generar el patrimonio que tú buscas a largo plazo. Te puedan optimizar fiscalmente tus aportaciones de prima o al ahorro que vas generando en el largo plazo. Y poderte dar ciertos beneficios para poder reinvertir lo que puedas optimizar fiscalmente. Razón número 7. Doble o triple indemnización. Hay coberturas muy económicas que se contratan con los seguros en donde se indemniza en doble en caso de una muerte en accidente. Incluso en triple si esta muerte accidental sucedió colectivamente. Aquí se refiere este último punto que pudo haber sucedido en un transporte público, en una aerolínea comercial o bien en un elevador. Hay ciertas condiciones que marcan los seguros para poder determinar esta muerte colectiva. Razón número 8. Gastos funerarios. El gasto funerario puede representar un monto importante. Por ello, existen coberturas en donde se te va a asesorar a los familiares para ver qué se tiene que hacer en esos casos. Se pueden hacer pagos directos a las agencias o bien se pueden adelantar ciertas sumas aseguradas para poder hacer frente a este gasto. También una opción puede ser aquellos microseguros que pueden servir para identificar este objetivo de primera necesidad. Número 9. Liquidez inmediata. A diferencia de otros instrumentos financieros, las compañías de seguros estamos obligados a pagar en no más de 30 días, una vez recibida toda la documentación, la suma asegurada a los beneficiarios. Esto es bien importante porque le das liquidez a los familiares y dependientes cuando más lo necesitan. Ahora bien, las aseguradoras usualmente estamos pagando entre 5 y 10 días hábiles. Y por último, te diría la razón número 10, el tema de impuestos. El pago de una suma asegurada por ley no incurre en impuestos siempre y cuando se designe correctamente a los beneficiarios. Una recomendación muy importante es que le avises al beneficiario de tu seguro cuál va a ser el objetivo por el cual contrataste el seguro, pero dos, poderle dar correctamente todos los papeles para que pueda reclamarlo. Es bien importante decir para que contrataste ese seguro, para mantener los gastos de tu casa, el pagar una escuela, el poder determinar otro objetivo financiero y que puedas asegurarte que tu beneficiario conoce perfectamente esta información. Entonces, unos 10 pasos del porqué son relevante contratar un seguro de vida. Por último, te recuerdo que todos debemos tener un seguro de vida. No importa si uno es joven, ¿por qué? Porque todos estamos expuestos a los riesgos y conforme va avanzando nuestra vida, más riesgos y más objetivos vamos adquiriendo. Los seguros hay para todos, hay para todos los bolsillos, por eso es bien importante acercarte a tu asesor financiero para que te pueda brindar una asesoría de calidad. Y algo que siempre he escuchado, las personas o un seguro no es una carga, incluso hemos visto que la gente no está en quiebra por pagar un seguro, pero sí por no tener bueno. Muchas gracias por este espacio, bienvenidos al Maratón del Ahorro en Sura y recuerda que llegar a la meta es cumplir tus sueños. Gracias. Gracias. Gracias.